Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Por favor no me dejes, esto me duele, en mi vida hay un mundo y un cielo que pinte para ti. Tú eres la única que gusta a mí y contigo yo te daré. Y siempre me yo te quiero para mí. Tú eres la única que gusta a mí y contigo yo te daré. Y siempre me ritmo me pide, tú es la cosa que vive. Baby oh my god, me hasta llegar al cielo y volver donde estás. Y dobé, 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 solteta Voy como loco, loco de la cabeza Toma mi mano, que te ríe mi presa Tú verás la vida, que a mí me cereza Yo no comprendo ni cuándo ni dónde Me ha quedado como un payamant, vaya, baby Vente conmigo, le ponemos el nombre Tú serás la única y yo tu único hombre Vente conmigo, le ponemos el nombre Tú serás la única y yo tu único hombre Yo te quiero estar a mí Tú verás la única que usa mi flow Y contigo yo volaré Si sientes bien, yo te quiero estar a mí A tu padre no le parece Tú me vayas contigo Y a volte, mi loco de la cabeza no le apetece Sabes que te quiero más Y a volte, mi loco de la cabeza no le parece Tú me vayas contigo Y a volte, mi loco de la cabeza no le apetece Te quiero más Y a volte, mi loco de la cabeza no le apetece Tú me vayas contigo Y a volte, mi loco de la cabeza no le apetece Tú me vayas contigo Es que la gente comienza que me conoce Que por las noches, salvo las venidas Soy un adicto que me activa la bebida Me corren desde el cual es porque su pupila Quiere que esto sea para mi historia perdida Pero yo quiero estar a tu lado Porque yo de ti me siento enamorado El 11 de febrero del 2013 El gran maestro, músico y compositor Enfibro del Montero Pierde la vida tras un accidente unicomobilístico Hoy, 11 de febrero del 2014 Se conmemora un año de su muerte Sin olvidar que el legado de MC Brogan Siempre quedará en nuestro corazón Vuela alto MC Brogan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!